Diga cuánto le dan fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya yo quiero que usted se ponga de pie póngase de pie vamos vamos a entrar en materia Amén porque por ahí vienen palabras fuertes de parte de Dios así que vamos a levantar nuestras voces Vamos a declarar al Señor que Él es digno de toda gloria aquel que está sentado en el trono Sea la gloria sea la honra cuánto levantan su mano y dicen tú que estás sentado en el trono A ti sea el honor Dios levante su voz alce sus manos levante su voz y diga vine a adorarte Señor Vine a declarar que tú eres Rey solo tú eres digno de gloria Rey de Reyes Decimos quiero conocerte cada día más a ti Dígalo conmigo Entrar en tu presencia y adorar Diga revelanos Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Diga Jesús, Jesús Diga conmigo al que está sentado Declárelo Al que está sentado en el trono Solo antes sea la gloria Señor Al que vive para siempre Dígase a la gloria Dígase a la gloria Dígalo fuerte Sea la honra Sea la honra Y el joven Sea la gloria Sea la honra Al que está sentado una vez más Al que está Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Para siempre Para siempre Y siempre Sea la gloria Dígaselo al Rey de Reyes Sea la honra O al que el que vive y reina Sea la gloria Sea la honra Quiero conocerte una vez más Quiero conocerte Quiero conocer Levante su mano y declárelo cada día más Señor Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Oh revelanos tu gloria Dígalo fuerte Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más Yo quiero tu presencia Yo quiero Queremos tu presencia Dígalo fuerte Jesús Jesús Al que está sentado Al que está sentado En el trono Solo a ti cordero Al que vive y reina En el trono O iglesia O iglesia Levanta sus manos En el trono 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 Sea la gloria, sea la gloria, sea, sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea, 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 sea la gloria Sea la honra y el poder, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Que haga la gracia, sea la gloria A ti, a ti, a ti, al que está sentado Al que está sentado, al que está sentado En el mundo, al que vive, al que vive Sea la gloria, sea la gloria Sea la gloria, sea la gloria Dígalo conmigo una vez más, aquí está Dios mío, yo no sé si usted puede sentir la presencia que hay aquí Pero yo siento que el Espíritu Santo se pasea en medio de un Ay Dios Padre, gracias, gracias Aquí hay una iglesia que le está diciendo Sea toda la gloria, sea toda la honra que el que vive Al que está sentado, al que está sentado Al que está sentado en el trono Dígalo conmigo al que vive Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria Y tú eres santo, santo, santo Vamos a hablar el lenguaje que se habla en el cielo Que es adoración, vamos, declare santo Vamos a hablar el lenguaje del cielo, diga Tú eres santo, 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 santo Dígalo conmigo, tú eres santo, dígalo Santo, 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 Y al que estás sentado en el trono Tú que estás sentado a la diestra del Padre A ti que se te dio nombre, sobre todo nombre Aquí hay una iglesia que te está diciendo a ti sea la gloria Aquí hay un pueblo que te dice a ti sea la honra Señor Aquí hay un pueblo que te canta y declara sea todo el imperio, sea toda la majestad Yo al que estás sentado en el trono Al que vive para siempre y ante Usante de beso Oh sea la honra y el poder Oh sea la honra Sea la honra Sea la honra a ti Señor Al Cordero sea todo honor Oh declaramos que solamente tú eres digno de gloria De gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria Tú que estás sentado a la diestra del Padre A ti sea la honra Oh aplauda, aplauda, aplauda más fuerte Aplauda más fuerte por favor Aplauda más fuerte y toda la gloria sea Aplauda más fuerte y toda la gloria sea